A raíz de que la alta ocupación hospitalaria no ha disminuido y por lo contrario ha aumentado, se ha tomado la decisión de prorrogar la alerta roja hospitalaria en Sonzón. La situación es tan compleja que durante la semana se llegó a tener 14 pacientes hospitalizados. Se tomó la decisión de alargarla porque realmente la situación no ha mejorado, por el contrario ha empeorado, seguimos con una alta ocupación hospitalaria. Hay en este momento 12 pacientes hospitalizados porque ya se dieron algunas altas y otras remisiones y 7 de ellos están esperando remisión a cuidados intensivos. La mayor parte son COVID, es gente joven, entonces yo no quisiera que se murieran, pero realmente la situación está muy compleja, por eso necesitamos seguir disminuyendo el aforo en el hospital para poder tener una respuesta más completa a los pacientes que no están llegando, que tan graves. El trabajo se ha incrementado mucho, afortunadamente aquí contamos con una buena cantidad de médicos, lo que nos ayuda a que no se sienta tanto el trabajo, pero por ejemplo en las últimas 14 horas han salido 3 médicos en remisiones porque aceptaron 3 pacientes graves, entonces siempre es muy desgastante. Afortunadamente la comunidad ha sido muy colaborativa, no están viniendo urgencias a menos que de verdad lo necesiten, bueno, esperamos pues que nos sigan ayudando con ese tema porque eso realmente sí, pues en primera no hay lugar pues para verlo, ¿cierto? Porque todo está colapsado. Y en segunda pues que también agota mucho el personal estar viendo tantos, tantos pacientes que realmente no necesitan una atención urgente. Otro factor determinante en la alta ocupación hospitalaria está relacionado con la llegada de pacientes jóvenes en estado delicado o grave a causa del COVID-19. A principios de año y a finales del año pasado pues realmente los que más estaban enfermando y muriendo eran los adultos mayores, pero como de hace 3, 4 meses hacia acá se está viendo como un desvío en la curva, bien por la vacunación, pero también parece que algunas de las variantes que están circulando son mucho más agresivas, pues que se han muerto pacientes de 25, 26 años sin ninguna comorbilidad, es decir, que no están enfermos de nada, entonces realmente pues eso le puede pasar a todo el mundo y es mejor que todos nos cuidemos. Que se puedan vacunar, vacúnense porque sí se está dando pues una buena oferta de vacunación y que haya mucho autocuidado, que de verdad que bueno, que si van a salir a beber el fin de semana al menos tengan el tapabocas puesto, que guarden el distanciamiento social, que se laven las manos, porque va a llegar un momento y no solo acá en Sonzón, en ese momento en Río Negro de Medellín tampoco hay camas, es muy difícil que acepten la gente y en ese momento cualquiera de nosotros podría estar acá esperando y morirse esperando, ¿por qué? porque hay tanta gente, tanto contagio que realmente la red hospitalaria no da abasto, por eso es muy importante el autocuidado, que piensen que es que eso no me va a pasar a mí, sí, sí les puede pasar y todos nos podemos morir, entonces por eso es muy importante que tengan mucho, mucho autocuidado y de verdad, si no tienen necesidad de salir a beber este fin de semana, bueno este fin de semana y les seca, pero a reunirse en lugares muy aglomerados no lo hagan, pueden esperar un mesecito que esto esté más descongestionado y todo, para evitar pues tragedias. La consulta externa seguirá funcionando mediante teleconsulta, el control a enfermedades crónicas y maternas se seguirá prestando de manera presencial como era habitual.